novena san juan de la cruz noveno día concédeme pureza de alma y cuerpo con las demás virtudes que este glorioso santo practicó por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de contención señor mío jesucristo que quisiste tomar forma de siervo y nacer de una virgen purísima muriendo en una cruz para librarme del pecado y del infierno acordado de vuestra infinita calidad ten piedad de mí pobre pecador que oprimido con el peso de mis culpas y confesando su malicia me arrepiento de ellas y me pesa de lo íntimo de mi corazón de haberlas cometido por ser ofensas a vuestra bondad inmensa a quien amo sobre todas las cosas propongo firmemente con el auxilio de vuestra gracia nunca más pecar a ser señor por los méritos intercesión de vuestro fiel siervo san juan de la cruz que no me rinda a las sellanzas del común enemigo ante bien me mantenga constante en el propósito que hago de no ofenderos más y así consiga con vuestra gracia perseverar en vuestro amor hasta el último instante de mi vida para continuar amándoos bendiciendo y alabando por toda la eternidad en el cielo amén oración inicial clementísimo dios que por vuestra inmensa piedad quisiste que san juan de la cruz fuese desde niño inclinado a todo género y virtudes y con su ejercicio alcanzase ser muy amado de vos y de nuestra santísima madre comunicándole muchas gracias y singulares favores os suplico humildemente por su intercesión y merecimiento que me concedáis pureza de alma y cuerpo con las demás virtudes que este glorioso santo practicó toda su vida a fin de que imitándolo en este ejercicio merezca como él ser amparado de vos y de vuestra madre santísima en esta vida por gracia y después gozaros para siempre en su compañía en la gloria amén noveno día amable y exerso padre mío san juan de la cruz que por imitar a nuestro divino redentor renunciaste hasta la muerte los alivios y consuelos aún celestiales y abrazaste gustosos los trabajos y desprecios por grandes que fuesen como se vio cuando el señor os dijo juan qué premio quieres por tus trabajos y vos con generoso y soberano valor le respondiste señor padecer y ser menespreciado por vos lo que fue tan delagrado de su divina majestad que os concedió el morir despreciado de las criaturas y penando la cruz con cinco llagas pero honrado y animado con la presencia del mismo creador os suplico padre amantísimo me alcancé del señor que se imite durante mi vida y en la muerte me aprovechen los méritos de su sagrada pasión y por ella me perdone todos mis pecados y me concede la perseverancia final en su gracia mediante la cual pueda gozarle en vuestra compañía por toda la eternidad en la gloria y también el favor que pido en esta novena si me conviene amén rezar tres padres nuestro y ave maría en reverencia de los tres singulares favores que jesucristo y su santísima madre le dispensaron y después pedirá con fervor lo que desea alcanzar en esta novena padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre ven a nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final omnipotente dios y señor que al bendito san juan le concediste ser amante fervoroso de los trabajos desprecio y cruz de vuestro santísimo hijo y una negación perfecta de sus pasiones y apetito concédenos señor por sus méritos y luego que imitando ahora sus virtudes merezcamos en el cielo ser compañeros de su gloria por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amén Gracias por ver el video.